El Señor quiere que tú confíes en Él y en este momento me mandó a orar, a darte una palabra de profecía sobre tu vida, que se cumplirá en tu familia, que se cumplirá en tu hogar. El Señor quiere que tú entiendas que Él es quien pelea todos tus pleitos y Él es quien te da cada día, por su misericordia y su bondad, un nuevo amanecer. Dios en esta hora puso en mi corazón que te diera esta palabra, el Señor te dice yo soy quien te he traído a este mundo, en esta generación, aleluya, gloria al Señor para yo usarte, para levantarte, para bendecirte, para hacer cosas grandes en tu vida. Lo que yo he dicho de ti, tus ojos lo verán. El Señor me mandó, aleluya, a darte esta palabra de profecía, pero antes voy a orar por ti. Le pido a Dios, aleluya, que te fortalezca. Le pido a Dios, aleluya, gloria al Señor, que abra camino. Le pido a Dios que bendiga las obras de tus manos. Le pido al Señor, aleluya, que rompa todo tipo de cadena en tu camino, en tu caminar. Delante de ti muchos van a caer, pero muchos muros son los que te digo que van a caer. Aleluya, muchas personas, aleluya, que se han dejado influenciar para querer detenerte. Dios le saldrá al encuentro. Dios te dé esta palabra en esta hora. Yo soy el que estoy delante de ti. Yo soy el que peleo por ti. Vámonos, ¿dónde están la gente que creen en el poder de la oración? ¿Dónde están la gente que creen que hoy van a experimentar nuevos milagros en su familia? Nuevos milagros en su vida. Hoy es un día de milagro, coméntelo. Hoy es un día de milagro, coméntelo aquí abajo, por favor. Hoy es un día donde voy a ver un milagro en mi familia y en mi casa. Lo primero que Dios comienza a hacer es a mandar ángeles para que te defiendan. Es a mandar ángeles para que te guarden. Hoy es un día de unción. Hoy es un día, aleluya, de sanidad. Diga conmigo, hoy es día de sanidad para mi casa. Hoy es día de sanidad para mi vida. Hoy es día de sanidad para mi hogar. Hoy es un día donde voy a ver la mano poderosa de Dios obrando en mi vida. Hoy el Señor te dice, no temas, porque yo soy el que estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te lleva de la mano derecha a la vasalla. Yo soy el que te ayuda, el que te esfuerzo. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te sostiene. Donde está la gente que me ayudan a compartir, por favor. El único que yo quiero que usted haga por este ministerio es que se quede ahí tranquilo para que escuche la palabra linda que Dios le manda. Hoy Dios quiere bendecirte con esta palabra. Y como dice la misma Biblia, por el oír viene la fe. Vuestra fe aumentada por la palabra que Dios nos dice a través de la boca de los profetas, su siervo. En este momento he venido a hablarte de partes del cielo y a decirte que tú no vas a perecer en el lugar del valle de huesos secos. Dios te va a levantar y te va a usar para levantar a tu familia. Hoy el Señor te da una palabra y te dice, vas a ver mi gloria. Y te dice, vas a ver mi gloria. Hoy el Señor te da una palabra y te dice, te voy a levantar. Hoy el Señor te da una palabra y te dice, yo soy quien estoy contigo. Hoy el Señor te da una palabra y te dice, yo soy el que te voy a sanar. Yo soy el que voy a sanar tu familia. Yo soy el que voy a restaurar tu casa. Escúchame bien lo que Dios te dice. El Señor te dice, yo peleo todos tus pleitos. El Señor te dice, yo soy, yo soy el que soy en tu vida. Yo soy el que soy en tu vida. Yo fui quien te llamé. Yo fui quien te marqué. Y Dios, no dejen vergüenza a sus hijos. Es la única vergüenza que tú verás. Es en la vida del diablo y de Satanás y su demonio. Solamente ellos serán avergonzados por la mano poderosa de Dios. Hoy el Señor te da una palabra y te dice, te levanto. Dios mío, ¿dónde están las mujeres y los hombres que creen en el poder de la unción del Espíritu Santo? Hoy yo necesito que tú me confirmes esto. Alguien tiene que comentar. La presencia de Dios es bella. La presencia de Dios está en mi casa. Coméntelo, créalo, créalo por la fe. Créalo por la fe en Cristo Jesús. La presencia de Dios se llevará todo lo que a Él no le agrada de mi vida. La presencia de Dios. Hoy hay una presencia linda. Hoy la presencia de Dios sigue respaldándonos. Qué bueno, qué bueno es tener un amigo que ora por vosotros. Qué bueno es tener un guerrero que intercede con nosotros. Tu familia recibirá liberación. Tu familia recibirá liberación. Hay un milagro con tu nombre en el cielo. Que Dios te lo envía. Hay algo que Dios te envía para tu vida. Alguien tiene que compartirlo. Yo te estoy hablando a ti. Es contigo que estoy hablando. Yo estoy hablando contigo, hijo de hombre. Yo estoy hablando contigo, mujer. Yo estoy hablando contigo, guerrero. Hay algo que Dios está preparando para ti. Hay algo que Dios tiene para ti. Es un milagro. Es una bendición. Aleluya. Hay una unción fresca que se va a derramar sobre tu casa. Hay una dimensión en la cual Dios te va a entrar. Donde tú vas a comenzar a ver nueva victoria. Donde tú vas a comenzar a ver la mano de Dios sobrando en tu vida. Donde está la gente que comparten. Donde está la gente que comentan. El Señor está conmigo. Dios está conmigo. Dios no me va a desamparar. Dios no me va a dejar solo. Donde está la gente que lo creen. Hoy tú vas a ver la misma mano de Dios. Hoy el Señor te da esta palabra. Hay una palabra profética. Que Dios puso en mi vida. Una palabra poderosa. La cual tú no puedes ignorar. Porque fue el Señor que me la dio para ti. Fue Dios que me la dio para ti. Escúcheme bien. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted no va solo. Usted no va solo. Usted no está solo en este camino. Tú no estás solo en este camino. Ay Dios mío. Siento la presencia. Es Dios que está contigo. Es el Señor que está contigo. Dios fue quien te dio su palabra. Dios fue quien te llamó. Alguien tiene que ayudarme a compartir esto. Hay una presencia linda ahora que arropa tu vida. Hay una presencia linda ahora que arropa tu casa. ¿Dónde está la gente que proclama en el nombre del Señor? ¿Dónde está la gente que proclama en el nombre del Señor? Hoy hay liberación para tu vida. Hoy hay liberación para tu casa. Hoy se rompen cadenas en tu vida. Hoy se rompen cadenas en tu casa. Sí. El diablo tendrá que salir huyendo de tu matrimonio. Satanás y los demonios tendrán que salir huyendo. De tu familia. De tu casa. Todo demonio de pleito. Todo demonio de mortandá. Todo demonio de sequía. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazareno. Diga conmigo. Por la sangre de Cristo hay liberación en mi casa. Por la sangre de Cristo hay liberación en mi hogar. Hay una palabra que Dios me dio para ti hoy. En el Salmo 55 se encuentra. Pero tengo que ministrarte de parte del cielo. Dios te va a sanar. Dios te va a levantar de ese lugar. Dios te va a sacar adelante allí donde tú estás. Alguien tiene que comentar esto. Dios me va a sacar. Aleluya adelante. Dios me va a sanar de lo que yo estoy atravesando. El Señor va a enderezar tus pasos. El salmista David dijo. Señor límpiame mi interior con hisopo. Lava mi corazón y renuévame. Hazme de nuevo y muéstrame tu camino. Para yo andar por él y no apartarme jamás. El Señor te mostrará su camino. Tú vas a andar por un camino de bendición. Tú vas a andar por un camino no de valle de hueso seco. Sino por un camino donde todo va a rebeldecer. Lo que hoy está seco. Voy a profetizar esta palabra sobre ti. Voy a profetizar esta palabra sobre ti. Voy a profetizar esta palabra sobre ti. Lo que hoy está seco. Prepárate para verlo rebeldecer. Lo que hoy está arruinado. Prepárate para verlo brillando. Tu matrimonio. Tu casa. Tu hogar. Tus hijos. Recibirán un impacto de gloria. Recibirán un impacto de gloria de Dios en su vida. Hoy el Señor te da esta palabra. Escríbelo en una nota. Porque se va a cumplir sobre tu casa. Siento la unción de Dios en esta hora. La palabra de Dios dice. Que Él es Hijo de Dios. Que Él no es Hijo de hombres para mentir. Que Él es Hijo del Supremo. De Jehová Elohim. El que no miente. El que no falla. El que vino y entregó su vida por vosotros. Para hacer cumplir la verdad de su Padre. En nuestra vida. Tu familia. Tu casa. Aleluya. Tu vida. Va a brillar. Es mentira del diablo. Que tú te vas a quedar en el suelo. Si tú crees esta palabra. Coméntalo. Yo voy a ver la bondad de Dios. Yo voy a ver el milagro de Dios en mi vida. Yo voy a ver el milagro de Dios en mi casa. El enemigo desde hace mucho tiempo. Ha querido hacerte entender. Dice que tú no eres nadie. Dice que tú no vales nada. Pero eso es mentira del diablo. Todo espíritu de menosprecio. Todo espíritu de congoja. Todo espíritu de tristeza. Todo espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. De desamor. Todo espíritu de división. En el nombre de Jesús de Nazareno. Hoy lo reprendemos de tu familia. Hoy lo reprendemos de tu casa. Diga conmigo. Yo le sirvo a un Dios que tiene poder. Diga conmigo. Yo le sirvo a un Dios que hará misericordia hoy en mi vida. Que hará misericordia hoy en mi casa. Hoy se rompen las cadenas. Hoy el Señor comienza. Hacer descender. Un nuevo espíritu sobre tu vida. Un espíritu de restauración. Un espíritu de vivificación. Hoy se rompen cadenas. Diga conmigo. Hoy se rompen cadenas en mi casa. Voy a volar como águila. Porque Dios hoy me levanta. Coméntelo. Voy a volar como las águilas. Porque hoy Dios me levanta. El suelo no es tu lugar. El Señor te levanta hoy. El suelo no es tu lugar. El lugar de pronóstico de enfermedad que te dio el médico. Va a caer por el suelo. Dios hoy rompe ese pronóstico. Dios hoy rompe ese diagnóstico. Fue momento muy duro para los discípulos. Estando en alta mal. Dice que la sola golpeaba en su barca. Lao fallendo. Dice que la sola golpeaba en su barca. Y los vientos. Aleluya. Rumían como león rugiente. Pero dice la Biblia. Que aunque los discípulos sentían temor. Aleluya. Dios estaba en su barca. Diga conmigo. Jehová está en mi barca. El Espíritu Santo está en mi barca. El Espíritu de Dios está en mi barca. Hoy el Señor te dio una palabra. Hoy el Señor te dice. Yo estoy en tu familia. Yo estoy en tu barca. No tengas miedo. Dios dice. Quiero un corazón como el de Job. Aleluya. Que fue fiera. Dice el Señor. Aleluya. Aún en el dolor más grande. Sin entender por qué le estaba pasando esto. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te escoge. Hoy el Señor te dice. No es el final para tu vida. No es el final para tu matrimonio. Donde está la gente que comparten esto. Donde está la gente que lo comparten con su familia. Que lo comparten en su Facebook. Hoy hay liberación. Para tu vida. Hay gente que tienen que comentar. Yo estoy vivo por una palabra. Yo estoy vivo por una palabra. Hay gente que tienen que comentar esto. Tú estás vivo por una palabra. Tú estás vivo porque fue Dios que te llamó. Es Dios que te ha sustentado. Muchos nacieron contigo y hoy no están contigo. Muchos comenzaron contigo y hoy están descarriados. Muchos ven por donde tú estás caminando. Y dicen si yo estuviera por ahí estuviera mal. Si yo estuviera en esa situación estuviera descarriado. Muchos dicen si yo estuviera ahí. Hace mucho que yo había abandonado esa situación. Tú no puedes abandonar tu proceso. Porque el proceso Dios lo ha traído para tu vida. Para multiplicarte. Aquí hay gente que Dios lo va a levantar. Aquí hay gente que Dios lo va a restituir. Es contigo que estoy hablando. Todo lo que el mundo te robó. El Señor te lo va a devolver. Todo lo que el mundo te robó. El Señor te lo va a devolver. Esta palabra Dios me la dio para ti. Dios te dice todo lo que el mundo te robó. Yo te lo voy a dar al ciento por uno. Aleluya. Mefibosé se vio en el lugar del olvido. Se vio en el lugar de sueños muertos. Mefibosé no sabía. Y a lo mejor nadie le había dicho. Que él no era un por diosero. Que él no era un loco abandonado. Que él era sobrino de Saúl. Un rey. Que fue también ungido por Jehová. Aunque los hombres lo vieron como lo contrario. Aunque él en el momento pereció por su pecado. Pero el mismo David dijo con su boca. No puedo tocar a un ungido de Dios. Y es que hay gente que han olvidado. De que tú perteneces a un linaje santo. De que tú perteneces a un linaje. Aleluya. Llamado y escogido por Dios. Aunque tus padres pecaron. Aunque tu familia fallaron. Hoy Dios hará misericordia contigo. Y dice la Biblia. Que estando Mefibosé. En el lugar de Lemiel. Lugar del olvido. Lugar. Aleluya. Gloria al Señor de sueños muertos. En el Lodebar. Aleluya. Cuando yo busco esta palabra. En la traducción española hebreo. Aleluya. Me doy cuenta que el Lodebar. Era un lugar de sueños muertos. Era un lugar donde nadie crecía. Era un lugar donde todos te olvidaban. Era un lugar donde todos te traicionaron. Era un lugar donde todos se olvidaron de lo que Dios dijo de ti. Pero la palabra que Dios activó en los aires. Se va a cumplir en tu vida. Aunque tú te encuentres en el Lodebar. El Rey te va a mandar llamar. Y dice la Biblia. Que por la misericordia. Que había hecho Jonatán. Delante de Saúl. A David. Su amigo. Aunque Jonatán había muerto. Había una promesa en el corazón de David. Y dice que David pisó la casa de Saúl en ruina. Y dijo habrá alguien aquí. Por quien yo pueda hacer misericordia. Por amor a mi amigo Jonatán. Él se había acordado. De que un día. Jonatán había hecho misericordia contra él. Porque su padre Saúl. Lo quería matar a David. Y David vio como el amor de su hijo Jonatán. Lo cubría. Lo guardaba. Y al David ver esto. Le dijo oye. Has crecido un amor en mí para ti. Y como tú me has guardado hoy delante de tu padre. Porque si hay algo es. Es que David sabía para dónde iba. Cuando tú estás seguro para dónde tú vas. A ti no te turba que los Saúles se levanten. Cuando tú sabes para dónde Dios te va a llevar. No importa cuánto pronóstico en tu contra haiga. Tú vas a caminar sobre las aguas. Y dice la Biblia. Que es que el Mefibosé estaba en el lugar del olvido. Pero en muchos años atrás. Su padre Jonatán. El padre de Mefibosé. Había hecho misericordia con David. Por si usted no sabía esta historia. Luego David cuando Dios hace pacto con él. Y le entrega el reinado sobre Israel. Lo primero que se acuerda David. Es de hacer misericordia. Con un familiar de Jonatán. Que le había cuidado su espalda. Cuando él era un niño. Cuando él tocaba para Saúl. Cuando él servía a sus padres. Y dice la Biblia. Aleluya. Que él llegó a la casa de Saúl. Y allí en la casa de Saúl llamó a Siba. Que era uno de los soldados que había quedado de Saúl. Y le preguntó. ¿No hay alguien aquí en quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba le dijo. Hay uno. Pero está en casa de Lemiel. En lugar de lo de Baal. Y él le dijo. ¿Dónde está ese muchacho? ¿Cómo se llama? Y él le dijo. Se llama Mefibosé. Dijo Siba. Y Siba agregó y dijo. Pero él está aliciado de los dos pies. David no titubeó. David no le dijo. Ah pues él no va a poder reinar. Porque según la ley. Ningún manco. Ningún cojo. Podía reinar. Aleluya. Gloria al Señor. Según los parámetros hebreos. Pero David no le importó eso. David dijo. Mándame a buscar ese cojo. Mándame a buscar ese muchacho. Porque yo voy a hacer misericordia con él. Y como él es linaje de Jonatán. Jonatán hizo misericordia conmigo. Y yo voy a hacer misericordia con él. Dios va a hacer misericordia por ti. No porque tú eres lindo. No porque tú eres blanco. Es porque en su corazón está. Dios te va a levantar. Dios va a hacer algo grande con tu generación. Dios va a hacer algo grande con tu casa. El Señor ha hablado. Y ha dicho. Yo voy a terminar la obra que he comenzado. Yo no sé. Si tú estás creyendo lo que yo te estoy acabando de decir aquí. El Señor se ha acordado de ti. Y es por eso. Que me ha enviado a mí para darte esta palabra. Esta oración. Este mensaje. A ti no te ha salido por coincidencia. Fue el Señor. Que la puso en mi boca para ti. Fue el Señor. Que puso esta oración en mi boca. Que permitió de que el Espíritu Santo. Que está sobre mí. Yo lo creo por fe. Ministrar a tu vida. Dándote esta palabra. A ti no fue hombre que te llamó. Dios quiere que tú te vayas a la cama con esta palabra. A ti no fue hombre que te llamó. A ti fue Dios que te llamó. Y todo lo que el hombre ha dicho. Para querer desactivar. La palabra y el plan profético. De Jehová sobre tu vida. Ay Dios mío. Que está diciendo que no se va a dar. Y que está publicando por todos los lados. Que tú no vas a lograr el objetivo. Que Dios dijo que tú ibas a lograr. Se equivocaron los hombres. Se equivocó el sistema. Se equivocaron los vientos contrarios en tu contra. Y también se equivocó el diablo. Tú vas a llegar al lugar donde Dios dijo que tú llegarás. Porque a ti te llamó Dios. Dos y como a ti te llamó Dios. Todo pronóstico tiene que obedecerle. Si no recuérdate cuando los discípulos. Estaban a punto de fracasar en alta mal. La sola golpeaba en su barca. Y el viento estaba contrario. Dice la Biblia. Pero Jesús llegó y le dijo. Pasa a vosotros. Y dándole una orden a los vientos. Y mandando a callar el mal. Hizo bonanza. Dios hará que los mares y que los vientos. Hagan bonanza delante de ti. Y que todo lo que estaba en tu contra. Dios lo va a utilizar para bendecirte. Y será tu favor. Si tú crees esto. Comenta. Dios va a utilizar todo lo que está en mi contra. Pero lo utilizará a mi favor. Escúchame bien. Porque tú vas a comenzar a experimentar la nueva gloria de Dios sobre tu vida. Duerme tranquilo. Porque Dios cuida de ti. Aleluya. El Señor te da esta palabra. Yo quiero que tú entiendas. Que a ti fue Dios que te llamó. A ti no fue hombre que te llamó. Yo estoy en pie todavía. Porque yo he creído que la palabra dijo de mí se va a cumplir. La palabra que Dios dijo de mí se va a cumplir. En la tierra que Dios me sembró yo voy a crecer. En la tierra que el Espíritu Santo me depositó. Allí yo voy a ver la gloria de Dios. Aquí hay gente que van a ver la gloria de Dios. En la tierra que Dios lo sembró. Hay muchos que no crecieron. Hay otros que se ahogaron. Hay otros que las aves se lo comieron. Hay otros que cayeron entre piedras y se ahogaron. Pero tú, óyeme bien, fui a ti que Dios te llamó. Fue a ti que Dios te llamó. A ti Dios fue que te llamó. Aleluya. No fue a otros. Tú has dicho, Señor, pero yo tengo más familia. ¿Y por qué tú me llamaste a mí? Porque el Señor vio la valentía en ti. Y dice Josué 1.9. He visto tu valentía, Josué. He visto que tú eres un guerrero fino. Y siempre te mantuviste codeándote. Y andando y siendo intruido por mi siervo Moisés. La cual ha muerto. Pero he visto en ti que tú eres un guerrero. Pero oye lo que Dios te dice. Fue que Dios vio el guerrero que había en ti, mujer. Dios vio la guerrera que había en ti, mujer. Dios vio el guerrero que había en ti, hombre. Hay más familia en tu casa. Hay más gente en tu casa que Dios podría haber llamado. Hay más cristianos en tu generación que Dios podría haber escogido. El asunto es que contigo alguien tiene que compartir esto y comentarlo. Señor, tú te la cogiste conmigo porque tú viste algo en mí. Cosa que tú mismo no viste. Dios ya la está viendo. Por eso él le dice a Ezequiel 37. Ezequiel, yo te voy a hacer una pregunta. En Ezequiel 37, Jehová lo lleva a un valle de huesos secos en una visión. Y le dice, estos huesos vivirán. Pero antes de darle esa palabra, dice que Jehová lo pasea por el huerto. Cuando Jehová lo pasea por aquel valle, dice que había muchos huesos esqueléticos, secos, sin carne. Ahí no había vida. Ahí había una montandá. Y Jehová le dijo a Ezequiel, Ezequiel, eso o eso vivirán. Y Ezequiel dijo, no, Señor, solamente tú lo sabes. Porque hay cosas por donde Dios te va a pasar que tú no vas a ver lo que está pasando. Pero Dios te va a pasar para que tú entiendas que Él es quien tiene la última palabra. Hay gente que han dicho que tu matrimonio no tiene remedio. Que tu familia no tiene remedio. Que tu casa no será restaurada. Es el diablo metiéndote palabras, dándote cotorra. Para que tú sueltes lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Para que tú olvides lo que Dios dijo que hará contigo. Hoy yo vine a profetizar una palabra. Necesito que tú compartas esto, por favor. Porque voy a profetizar una palabra de parte del cielo. Yo necesito que tú compartas esto, por favor. Porque voy a profetizar una palabra del cielo para ti. Cuando Ezequiel dijo, aleluya, gloria al Señor, solo tú Jehová lo sabes. Le estaba diciendo la autoridad, la última palabra la tienes tú. ¿Dónde está la gente que comentan? La última palabra la tiene Dios. Hay cosas que tú y yo la vemos sin esperanza. Hay cosas que el hombre la ve sin arreglo. Hay cosas que el hombre a tu alrededor dice que tú nunca lo vas a lograr. Pero ya Dios vio la solución. Pero ya Dios vio que lo va a hacer. Dios le dijo, pues entonces profetiza tú. Jehová no profetizó él. Jehová puso al mismo que pensó que él era quien tenía autoridad. A profetizar fue Ezequiel. Cosa que tú estás viendo imposible. Dios te va a dar a ti, te va a dar la última palabra. Es a ti, la va a poner en tu boca. Para que tú intercedas, para que tú ores por eso. Porque tú vas a ver ese milagro. Tú que no creíste en una ocasión. Que dijiste no hay remedio. Y viniste a la presencia de Dios. Significa que tú dijiste Señor, yo he venido a ti porque tú solamente sabes. Si mi matrimonio vivirá. Si mis hijos van a ser cristianos. Si yo me voy a levantar. Y Jehová te dice, pues profetiza. Profetiza. Porque los huesos que tú ves secos van a comenzar a vivir. Así mismo en mi pueblo Israel le dijo Jehová. Es por eso que te vengo a dar estas palabras. Alguien tiene que comentar. Solamente tú Jehová lo sabes. Ah, pues tú crees que es fácil. Es clamando hasta que la boca me sepa sangre. Hoy vamos a ver un milagro en el nombre de Jesús. Hoy. Hoy vamos a ver un milagro. Hoy vamos a ver la mano poderosa de Dios. El enemigo que recoja su maleta. Satanás que recoja su maleta. Porque aquí tenemos vuestra fe puesta en Dios. Satanás que recoja su meretele. De vuestro matrimonio. De vuestra casa. De vuestro hogar. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Hay algo. Hay algo glorioso. Que Dios está haciendo. Este mensaje a ti no te salió por conciencia. Yo necesito que usted. Usted que está ahí. Si contigo estoy hablando. Yo necesito que tú compartas esto. Por lo menos en tres grupos. De lo que tú estás en Facebook. Estoy esperando que usted lo haga. Compártelo en tres grupos. Le voy a dar una sola palabra ahora mismo. Que lo cambiará todo. Compártelo en tres grupos. En tres grupos. Estoy esperando que tú lo compartas. Estoy esperando que usted lo compartas en tres grupos. Tres grupos. Por favor. Es que si Dios cuida de las aves. No va a cuidar de ti. Que tú vales más que muchas aves. Ay Dios mío. Padre. Padre. Pero que es esto. Yo siento una presencia. Yo siento una presencia divina de Dios. Óyeme. Yo estoy sintiendo. Un fuego. Estoy sintiendo. Una presencia gloriosa. Estoy sintiendo algo. Maravilloso. Tengo que desatar esta palabra profética sobre tu vida. Hay alguien que me está viendo ahora. Que está pasando un mal momento. Ese puede ser tú. En tu matrimonio. En tu casa. O en tu hogar. Pero te dice el Señor. Las cosas yo la voy a cambiar. Yo voy a cambiar tu situación. Lo que está roto. Yo lo voy a restaurar. Y Dios sella esta palabra en tu vida. Tu casa. Tu matrimonio. Tu hogar. Contigo es que estoy hablando. Todo lo que tú estás viendo en ruina. El Señor lo restaura hoy. Oh gloria. Yo necesito que tú creas esta palabra. La Biblia dice que por la fe. En Cristo Jesús. Es que vamos a recibir todo lo que pedimos. Aleluya. Y yo le estoy pidiendo a Dios. Que restaure. Que vivifique. Que levante. Que te haga entender. Que Él está trabajando en tu vida. En tu hogar. Y en tu familia. Y en tu salud. Vas a ver un nuevo tiempo. De parte de Dios en tu vida. Como hombre de Dios. Seguro en la presencia del cielo. A la gente que han creído. Y ese eres tú. Van a ver un nuevo tiempo. Van a ver un nuevo temporada de gloria. Sobre tu vida. Si tú has creído esta palabra. Comenta. Voy a ver un nuevo tiempo. Voy a ver un nuevo tiempo de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazareno. Compártelo en esta hora. Por favor. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Hay gente que están. Que están recibiendo en esta hora. Una presencia hermosa. Algo lindo. El eterno Dios quiere que tú entiendas. Que Él está ahí. Dios quiere que tú entiendas. Que Él no se ha apartado. Él sigue ahí. Él sigue ahí. Alguien diga conmigo. Dios sigue en mi situación. Oh padre. Oh padre amado. ¿Qué es esto? Siento una presencia linda. Alguien tiene que comentarlo. Dios sigue en mi situación. Oh Dios sigue en mi situación. Dios no se ha apartado. Oh Gloria. Dios no se ha apartado de mí. Dios no se ha apartado. Dios a veces permitirá desiertos temporales. Solo para doblar nuestro orgullo. Para doblar vuestra rodilla. Escúchame bien lo que te voy a decir. A ti Dios te llamó. No fue para dejarte en vergüenza. Hay un nuevo tiempo de Dios para tu vida. Escuche bien la palabra. Que yo he venido a traerle de parte del cielo. Salmos capítulo 55. Hoy Dios te va a hablar fuertemente. Si tú querías que Dios te hablara. Hoy Dios te va a hablar de una manera muy sobrenatural. Escúcheme bien. Porque cada vez que usted entra en esta transmisión. No puede salir igual como entró. Si usted ha depositado su fe en Dios. Usted va a recibir palabra de Dios. Es tu padre que te está hablando. A mí tú nunca me has visto en persona. A mí tú nunca. Aleluya. Me has visto personalmente. Y si me has visto. Cada vez que escucha la palabra que yo transmito. Tú recibes y sientes como que es tu mismo padre que te está hablando. Él dijo en su palabra. Aleluya. Tú sabes que le dijo al hombre rico. Ellos tienen a los profetas y en la tierra. Si ellos no escuchan a los profetas. Ayer a la tierra. No van a escuchar a uno que reviva de los muertos. Y el rico le dijo. Pero dame un segundo para yo ir. Y anunciarle a mi familia de que el infierno es real. Y Abraham le dijo. Ellos tienen a los evangelistas. Ellos tienen a los salmistas. Ellos tienen a los pastores. Ellos tienen a la gente que están transmitiendo en Facebook. Ellos tienen a la gente que están transmitiendo en YouTube. Para que le hablen la verdad. El que no escucha esa palabra. Tampoco va a escuchar a uno que se levante de los muertos. Y es por eso que hoy yo vine a hablarte de parte del cielo. Hoy yo vine a decirte que las cosas van a cambiar en tu vida. Hoy yo vine a decirte que Dios que te cuida. Que Dios que te protege. El diablo ha pensado que tú estás solo. El enemigo piensa que a ti Dios te trajo este mundo. Para abandonarte. Pero es mentira. Las obras que él puso en tu mano van a prosperar. El camino que Dios. Por donde Dios te envió. Tú vas a llegar y vas a crecer. En la tierra que él te sembró. No importa que allá haya miseria. No importa que allá haya problemas. El Señor te hará germinar. El Señor te hará crecer. En el lugar donde tú estás. Yo necesito que usted comente esta palabra. Yo voy a crecer. Dígalo. Dígalo con fe. Yo voy a crecer. Donde Dios me plantó yo voy a crecer. No importa lo que el diablo ha dicho. Hay veces que tú te has movido del lugar donde Dios te ha puesto. Y Dios te ha llevado otra vez a ese mismo proceso. A ese mismo desierto. Porque los desiertos solamente son para sumarte. Ahora si tú me dices a mí. Yo estoy huyendo de una. Yo estoy huyendo de una tentación. Porque las tentaciones llegan para quitar. Para restarte. Pero los procesos llevan para multiplicarte. Escuche. El que tiene un oído para escuchar. Lo que el Espíritu de Dios le dice que lo escuche. Hay procesos que Dios ha traído para tu vida. Solo para aumentar tu fe. Solo para doblegar tu orgullo. Solo para trabajar en tu corazón. Solo para levantarte. Solo para restituirte. Solo para hacerte entender. Que Él nunca te ha dejado sol y que Él te va a bendecir. Oye lo que la palabra de Dios dice. Salmo capítulo 55. Escucha oh Dios mi oración. Y no te escondas de mí. No te escondas de mi súplica tampoco. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración. Y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío. Porque sobre mí. Echaron iniquidad. Y con furor. Me persiguen. El salmista David. Está diciendo. Señor escucha mi clamor. Escucha mi oración. Porque con denuedo te busco. Y yo necesito. Que tú me salgas al encuentro. Estaba diciendo David en ese momento. Porque me siento rodeado por mis enemigos. Me siento abalsamado. Me siento perseguido. Así como tú te estás sintiendo perseguido. Por la situación que empuja a tu familia. Por la situación que arropa a tu matrimonio. El Señor en este momento te está dando a entender. Que así como tú estás. Estaba David. Pero más adelante el salmista David expresa. Que el Señor escuchó su oración. Y que él le respondió. No hay nada de lo que tú estás viviendo hoy. Que Dios no sabe. El Señor sabe por qué. Te está pasando por ese bendito proceso. Es para hacer cosas grandes en tu vida. Hoy es un día de milagro. Alguien tiene que comentarlo. Yo voy a salir de esta situación. Porque así Dios lo dijo. Coméntalo. Yo voy a salir de esta situación. Porque así Dios lo dijo. Él dice en el versículo 3. A causa de la voz de mis enemigos. Por la opresión. Del impío. Los que buscan. Mi caída. Porque sobre mí echaron su iniquidad. Y con furor me persiguen. El enemigo te persigue. El enemigo ha echado su furor sobre ti. Porque él sabe que tú no eres cualquier cosa. Tú eres una herramienta clave en la mano del Señor. Dios sabe que tu oración. Está rompiendo cadenas. Está vivificando tu familia. Tarde o temprano vas a ver. La gloria de Dios en tus casas. Por lo que tú estás orando. Lo que tú le estás pidiendo a Dios. Tú vas a ver la misma gloria del cielo. Yo lo que te estoy hablando es la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando de otra cosa. Yo no estoy añadiendo. Yo estoy dándote la palabra que Dios me dio para ti. Tú vas a ver mi bondad. En momentos difíciles te voy a levantar. El diablo se equivocó. Si él piensa que tú estás solo. Se acaba de equivocar. ¿Sabes por qué? Alguien tiene que comentarlo. El enemigo piensa que yo estoy solo. Yo no estoy solo. En el versículo 1, 2 y 3 del Salmo 55. El salmista David busca con denuedo. De que Jehová lo escuche. Han llegado momentos en nuestra vida. Donde nosotros le oramos a Dios. Y creemos como que Dios no está escuchando. El asunto es que nuestra desesperación. No está llevando a pensar. De que Dios no ha dejado solo. Cuando Dios está ahí. Cuando Dios te está guardando. Oh, vas a llamar. Cuando Dios. Aleluya. Te está limpiando. Cuando Dios te está vivificando. Cuando Dios está ahí para ayudarte. Alguien tiene que ayudarme a compartir esto. Por favor. Esta palabra ungida de Jehová. Este mensaje conforme al Salmo 55. Hoy el Señor te da esta palabra. Y te dice. Yo no te he desamparado. Yo no te he dejado solo. Yo estoy contigo. A causa de la voz de mis enemigos. Dijo el salmista. A causa de la opresión. A causa de la desesperación. Ellos han echado su furor sobre mí. Ellos me persiguen con maldad. Porque quieren mi caída. El enemigo quiere tu caída. Pero digas conmigo. No la conseguirá. Porque Jehová fue quien me marcó. Dios fue quien me llamó. El enemigo quiere mi caída. Pero él no lo va a conseguir. Porque ya Dios dijo. Que él establece mi victoria. Mientras el enemigo te asedia. Para querer hacerte caer. El Señor establece tu casa. El Señor establece una nueva victoria. El Señor establece una nueva gloria para ti. Tú vas a ver todo lo que estaba arruinado. Aleluya. Restaurado. El Señor te dice. Voy a sacarte de esa neblina. Yo te voy a ayudar. Dice el Señor. Yo te voy a ayudar. Yo te estoy predicando un mensaje mesiánico. Un mensaje que no todo el que está en vivo ahora mismo. En estas redes. Te lo va a predicar. Porque la gente lo que están en vivo y en live y en huidero. Yo te digo que lo compartas. Para que el mensaje le llegue a más gente. Y pueda ser de bendición. Porque yo soy un tipo de persona. Que a mí me gusta compartir la palabra. Me gusta bendecir a la gente con la palabra de Dios. Aquí hay tres cosas que están aconteciendo en tu vida ahora mismo. Y tú quizás no lo sabes. Primero. Tú estás aprendiendo de la Biblia. Porque lo que yo te estoy leyendo es Biblia. Y cuando yo te digo que busque tu Biblia. Y que apunte el versículo. El capítulo. Ahora yo te estoy dando la palabra del Salmo 55. Es para que tú. Cuando tú salgas de aquí. Ahorita en la noche. Tú le des un repaso entero a ese capítulo. Aprenda esto. Cuando usted ahorita. O antes de acostarse. O después de este mensaje. Usted se sienta tranquilo. Y repasa el capítulo entero. Y muchas cosas que tú no estás entendiendo ahora. Dios te las va a revelar. Porque ya Dios te está hablando en este momento. Segundo. Dios te está levantando. Y te está fortaleciendo. A través del mensaje de su palabra. El salmista David dijo. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera mi camino. Lo que yo te estoy hablando. He dándote maná del cielo. La palabra de Dios. Jesucristo le dijo a Satanás. No solamente de pan vivir el hombre. Sino de cada palabra. Que sale de la boca de Dios. Estas palabras que están aquí. Fueron inscritas. Inspiradas por el Espíritu Santo. El mismo Dios. El Espíritu de Dios en el hombre. O sea. No fue el hombre que la hizo. El hombre solamente fue el paracleto. La mano que agarró el lápiz. Para moverlo. Hacia donde el Espíritu Santo le decía. Pon esto. Pon lo otro. Por eso en esta hora. Te estoy bendiciendo. Con el mensaje de la palabra de Dios. Escuche bien. Y lo tercero que Dios está haciendo. Es llenándote de nueva fuerza. Llenándote. Por eso el lunes. Miércoles y viernes. Siempre hago esta transmisión en vivo. Para predicarte un mensaje mesiánico. Un mensaje de Dios. De fortaleza. De bendición. Aleluya. De levantamiento. Yo no puedo predicarte lo que yo no estoy viviendo. A mí Dios me restauró. A mí Dios me levantó. Y es por eso que yo te pido por favor que lo compartas. Siempre comparta el divino mensaje. No comas solo. Da por gracia lo que por gracia tú estás recibiendo ahora. El Señor me ha movido. Mira esto que ustedes ven aquí. Esta hermosura. Lo lindo que se ve. Este canal. Mire. Este brazo. Esta luz de fondo. Todo esto ha sido con la ayuda de ustedes. Con lo que ustedes han ofrendado para este ministerio. La gloria sea para el Señor. Entonces yo necesito que ustedes. Como son parte de este ministerio. Que compartan. Hay gente que no han podido colaborar. Pero entonces colabore compartiéndolo siempre. Los mensajes. La transmisión. Prosigo con el mensaje. En el versículo 1, 2 y 3. El salmista le pide al Señor. Con desesperación. Que escuche su clamor. En el segundo le dice. Que responda a su clamor. Porque está conmovido. Está congojado. Es lo que nosotros sentimos a veces. Cuando vamos en oración. Queremos que el Señor no conteste inmediatamente. Queremos que el Señor no escuche. Inmediatamente no conteste. No. A veces eso no funciona así. A veces el Señor permite. De que tú te veas en esos momentos. Pero los finales de Él. ¿Tú sabes cuáles son? De que tú entiendas. Que tú no vas a morir en ese proceso. Que Él tiene la última palabra. Y que tus enemigos no podrán tocarte. Aunque te asedien. Aunque estén cerca. Perdón. Aunque quieran hacerte daño. Ellos piensan. Que ya. Ganaron. Porque te están persiguiendo. Pero ellos no van a poder tocarte. Porque Dios. Dice en su palabra. Que Él es quien defiende a sus hijos. Que Él es quien pelea por sus hijos. Que Él no es hijo de hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Oiga lo que dice entonces el salmista. En el versículo 4. Después de pedirle a Dios que lo escuche con desesperación. Porque se siente oprimido. En el versículo 3. A causa de que sus enemigos lo persiguen. Dice en el versículo 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Y terrores de muerte. Sobre mí han caído. El hombre se estaba sintiendo. En opresión y perseguido. No era cualquiera que lo estaba persiguiendo. Usted sabe quién era que estaba persiguiendo a David. El que estaba persiguiendo a David. Era Saúl. Era Saúl. Y Saúl era un rey. Saúl tenía gente de a caballo. Y un batallón. ¿Eh? Y estaba persiguiendo a David. ¿Por qué estaba persiguiendo a David? Porque David era ungido de Dios. Y los ungidos de Dios son perseguidos. Oh gloria. Aleluya. Alabado sea el Señor. El que tenga oídos que oiga. Que Dios le está hablando ahora mismo. Usted es perseguido por una sola cosa. Porque usted es ungido de Dios. Porque usted es ungida de Dios. Alguien tiene que comentar esto conmigo. Yo sé por qué soy perseguido. Porque soy ungido de Dios. Pero los ungidos de Dios no son desamparados. Los ungidos de Dios son respaldados por sus padres. Y va que está en el cielo. Escuche bien. El que tenga oído que oiga. Alguien que comente esto. Yo sé que me están persiguiendo. Pero es porque yo soy ungido. Hay algo de parte de Dios. Sobre tu vida. Se llama el reguardo. La presencia. Se llama la cobertura divina. Dice. Mi corazón está dolorido Señor. Dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y tombolo vinieron sobre mí. Y terror me han cubierto. Y dije. Quien me diese alas. Como la paloma. Oye eso. El hombre se sentía acorralado. Quien me diese alas. Como la paloma. Dijo el salmista. Volaría yo. Y descansaría. Ciertamente. Huiría lejos. Moraría en los desiertos. Me apresuraría a escapar. Del viento borrosco. De la tempestad. Escuche lo que. Escuche lo que. Escuche lo que el salmista David expresa aquí. Porque esto está profundo. El versículo 4 hasta el 6. Hasta el 7. Mi corazón. Está dolorido. Dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Versículo 4. Temor y temblor vinieron sobre mí. Y terror me han cubierto. Versículo 2. Y dije. Quien me diese alas. Dice él. Quien me diese alas. Para volar. Como paloma. Volaría yo. Y descansaría. Ciertamente. Huiría lejos. Y moraría. En el desierto. Me apresuraría a escapar del viento. Borrosco. De la tempestad. Oye lo que el salmista David dice aquí. ¿Por qué el salmista dice eso? Porque al sentirse acorralado. Se siente sin escape. Y él dice en su oración. Señor. Si tú me darías alas como paloma. Yo saldría huyendo. Yo volaría. Y me escaparía de este viento rosco. Que golpea mi nave. Cuando los discípulos estaban en alta mal. Que las olas y los vientos golpeaban su barca. Ellos decían. Señor. Sálvano. Que perecemos. No es fácil para un marinero. Verse en alta mal. Siendo golpeado por un viento que no ha sido anunciado. Por meteorología. Un viento que de repente aparece para golpearte. Como esa situación que tú estás pasando ahora. Como esa tribulación que tú estás pasando ahora en tu familia. Como ese problema que tú estás pasando ahora en tu casa. Pero hay una palabra de Dios sobre tu vida. Y esa palabra de Dios sobre tu vida es la que te guarda. Alguien tiene que comentarlo. Hay una palabra sobre mi vida. Yo sé que estoy desesperado. Yo sé que estoy pasando por un momento difícil. Oh, va sándalí, va sáma. Pero yo sé que la palabra que Dios depositó sobre mí. Aleluya. No quedará sin cumplimiento. Dios dijo que yo soy su hijo. Dios dijo que yo soy su hija. Y el hijo de Dios nadie lo podrá. Aleluya. Gloria al Señor. Bloquear. Sino que voy a salir de este en bien. Porque Dios está conmigo. Salmista David se vio tan acorralado. Que le pidió al Señor que le diera ala. A ver, si usted no ha sentido. Que usted dice. Yo quiero como desapareceme. Era eso mismo que estaba sintiendo David. Era eso mismo que estaba sintiendo David en ese momento. Siendo alguien que nadie lo conocía. Y ser perseguido por el presidente. Con toda su gente de a caballo. Y con todo su ejército. A un solo hombre. Es fácil. Donde tú sabes que ya tu fracaso está ahí a la puerta. Donde tú sabes que ya están tocando tu puerta para ejecutarte. Cualquiera lo predica. Pero no cualquiera lo vive. ¿Eh? Ahora de algo yo estoy seguro. Y es que el Señor permitió que David pasara por todo eso. Que se viera cerca. Cerca de su ruina. Cerca. Pero no en ruina. Para que él viera como la mano del Señor. Lo agarraba. Y lo libertaba. Para que hoy. Esto fuera escrito. Y usted y yo fuéramos fortalecidos con la palabra. Y entendiéramos que por más problema. O más grande que sea vuestro problema. El Señor está ahí para libertarnos. Entonces el versículo 8 dice algo que me gusta. Me apresuraría a escapar del viento borroco de la tempestad. Entonces él dice en el versículo 9. Destrúyelo. Oh Señor. Confunde sus lenguas. Las lenguas de ellos. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad en mi contra. Día y noche. Los rodean sobre sus muros. Su iniquidad. Y equidad. Y trabajo hay en medio de ella. Pero ellos están enfocados en destruirla. Maldad hay en medio de ella. ¿De qué ella? De la ciudad donde ellos moran. ¿Cuál es ello? Los enemigos tuyos. Los demonios que quieren destruirte. Porque no. Afrentó un enemigo. La cual habría soportado. Ni se alzó contra mí. El que me aborrecía. Porque me hubiese ocultado de él. Si no. Si no tú. Hombre. Al parecer. Íntimo mío eres. Mi guía. Mi familiar. Que juntos. Comunicamos. Dulcemente. Dice el salmista David. Dulcemente los secretos. Y andamos en amistad. En la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda. Desciendan vivos al Seol. Porque hay maldades. En su morada. En medio de ellos. Oye lo que el salmista David está diciendo. Gente que se acodiaron con él. Gente que comieron con él. En la misma mesa. Gente. Aleluya. Que andaron con él. Y él lo defendió. Fueron los que se llenaron de maldad contra él. Fueron los que se levantaron. Para querer destruirlo. Así pasamos nosotros momentos. Momentos amargos. Con nuestros propios amigos. Supuestamente. A veces hasta con nuestras propias familias. Aleluya. Que solamente se levantan. Y se dejan usar. Para querer detenernos. Pero el Señor te dice. Nadie podrá detenerte. Es que yo estoy contigo. Entonces me gusta. El versículo 22. Y con esto cierro el mensaje. Dice. Echa sobre Jehová tu carga. Y él te sustentará. No te dejará. Aleluya. Para siempre. Jehová. El justo en el suelo. Mas tú o Jehová. Harás descender. Aquellos al pozo de perdición. Porque tú eres quien me protege. Dios es quien te guarda. Dios es quien ha puesto su gracia sobre ti. El Señor te ha llamado. No para dejarte en ruina. El Señor te ha llamado. Para levantarte. Yo necesito que tú comentes. En esta hora tu petición. En esta hora pon tu petición. Hoy hay un milagro nuevo para tu vida. Hoy hay algo nuevo que Dios te entrega. Hoy hay algo nuevo que Dios revela sobre ti. Alguien tiene que comentar. Hoy hay milagros y prodigios en mi casa. Hoy el Señor hace cosas nuevas sobre mí. Hoy el Señor hace cosas nuevas en mi vida. Voy a ver la mano de Dios. Voy a ver la mano de Dios obrando. Voy a ver la mano de Dios actuando. Voy a ver la mano de Dios haciendo milagros. En el nombre de Jesús de Nazareno. El enemigo está equivocado. El enemigo está equivocado. El enemigo se levanta. Él sabe que él no puede hacerte daño. Él sabe que no puede derribarte. Pero él se levanta para infundirte miedo. Para querer atemorizarte. Pero él no va a poder. Él no va a poder. Porque Dios está contigo. Él no va a poder. Te lo voy a repetir nuevamente. El enemigo se puede levantar como se levante. Dios estableció una palabra sobre ti. Sobre tu vida. La cual te dice yo. Estoy actuando ahora mismo en tu casa. Estoy actuando en tu familia. Es el Señor. Es el Señor. Que está actuando sobre tu vida y sobre tu familia. Y todo lo que Dios dijo. Todo lo que él expresó de ti. Todo lo que el Señor habló que iba a hacer contigo. Nada de eso quedará sin cumplimiento. Fue Dios que habló. Fue Dios que dijo yo voy a terminar mi obra. Aleluya. Fue Dios que dijo voy a terminar lo que he comenzado en mi hijo, en mi hija. No importa. Cuántos se hayan levantado. Eso no importa. Lo que importa es lo que Dios dijo de ti. Lo que importa es lo que Dios va a hacer contigo. Lo que importa es lo que Dios. Dijo que hará con tu familia. Con tu casa. Dios te da nueva fuerza ahora. Dios te da nueva fuerza para ver un milagro en tu familia y en tu hogar. Dios te restaura. Recibe nueva fuerza del cielo. Recibe nueva fuerza de parte de Dios. Señor te levanta. Señor te da nueva fuerza hoy. Señor aumenta tu fe. Señor te fortalece. Él quiere que tú entiendas. que Él no te ha dejado solo en ese problema. Que Él está ahí. Y que Él va a terminar la obra que Él ha comenzado. Sí. Dios va a terminar la obra que ha comenzado en ti. Tu matrimonio en tu casa. Él no ha terminado. Él va a terminar la obra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendigo la vida de la gente que están compartiendo. Y que están bendiciendo este ministerio. O bendiciendo a Dios a través de este ministerio. Con su presencia. Compartiendo con su aporte. Que Dios te multiplique. Cada día. Lo que tú haces por este ministerio. Bendigo la vida de la gente. Que son parte como colaboradores de este ministerio. Que honran con su fidelidad. Aleluya. Cada mes. A este ministerio. Bendigo. Su vida en el nombre de Jesús. Gracias de verdad. En gran manera. Gracias por. Ser de bendición en este ministerio. Y unirte. Como columna de apoyo. La cual es de gran ayuda. Aleluya. Y de bendición. De verdad que el Señor. Le pido a Dios. Señor bendice. Esa persona que está ahí mirando ahora. Padre. Tú conoces su nombre. Y conoces su proceso. Abre puertas de bendición. Y que los. Los cielos se abran. A su favor. Yo te lo pido Señor. Yo no te estoy pidiendo nada para mí ahora. Con lo que tú me has dado. La gracia. La bondad. Tu misericordia. Tu respaldo. En cada uno de mis proyectos. Con eso basta. Soy agradecido y conforme con lo que tú has hecho. Pero bendice a esa persona Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Compártelo en el nombre de Jesús. Comparte la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga.